Como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en Huracán, estudiantes de Ingeniería Agroforestal del quinto año en el recinto de Bluefields realizan trabajos prácticos sobre la ornamentación y el embellecimiento del campus universitario, esto a través de la asignatura Prácticas Agroforestales 5. La asignatura se llama Prácticas Agroforestales 5. Esta actividad está enmarcada en el embellecimiento ornamental de toda la universidad, desde la parte baja hasta la parte alta. Hay algunos sectores que ahorita no vamos a abarcar este año porque ya se nos están terminando las plantas que tenemos en el vivero, son donadas por el Instituto Eremades y también por actividades que se están realizando en el nuevo auditorio, donde vamos a esperar a que terminen las obras de construcción para poder nosotros establecer plantas ornamentales florales. Desde el punto de vista de la florística, son plantas de flores que sirven para el embellecimiento, pero también se proyecta también en las técnicas de abollamiento, las técnicas de abonado y las técnicas de la medición, porque esto es un arte, establecer plantas ornamentales es un arte, no es que vas a venir a la loca y vas a establecer plantas ornamentales, sino que tiene un arte y tiene un enfoque dependiendo el área donde se vaya a establecer el cultivo. Bueno, hoy en día lo que estamos haciendo es un plan de belleza escénica en la Universidad Huracán, para ello estamos estableciendo plantas ornamentales ahorita en el sector de la biblioteca. El objetivo es mejorar lo que es la belleza de la universidad, para que así tengamos un ambiente más agradable para todos los trabajadores y estudiantes que forman parte de la universidad. Y en la formación de nosotros nos ayuda a mejorar de manera práctica las diferentes actividades, mejorar también en lo que es la enseñanza, a establecer sistemas de una mejor manera que nos permita a nosotros obtener mejores conocimientos a través de la práctica. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.